¿Cómo te la puedes llevar tú? Totalmente gratis. Quédate a ver hasta el final de este video para que te explique y tú también seas uno de los ganadores de esta fabulosa licuadora de nuestra línea Vida Sana. Bueno, para empezar, lo que tienes que hacer como primer requisito es inscribirte en la compañía, ser de los nuevecitos. ¿Qué necesitas para inscribirte? Bueno, contactarme y tener a la mano lo que es tu nombre completo, tu dirección, tu número de seguro social, un correo electrónico y tu fecha de nacimiento para poder llenar la aplicación. Una vez que tú estás inscrito, pues vas a pagar lo que es el kit, ya sea que tú quieras dar ese depósito de $75 dólares para poder iniciar o pagar totalmente el kit, que son $199 más las taxas y el envío de tu ciudad. Ahora, el kit tiene un valor de $600 dólares, sin embargo, la compañía te lo está dejando a ti solo en $199. La facilidad, como te dije, es dar tu depósito de $75 dólares y el resto pagarlo con las primeras ganancias que tú tengas de tus ventas. Ahora, ¿qué es lo que tiene este kit? Bueno, ya en otro video yo te he contado y en anteriores videos qué es lo que tiene el kit, pero déjame que te explique nuevamente qué es lo que tú vas a llevar hasta tu casa con este kit. Tenemos la cacerola de vida sana de 2.5 cuartos que está aquí, este recipiente que es para guardar alimentos secos de 2 cuartos, nuestro recipiente que es para guardar vegetales de nuestra línea vida sana, el sartén de 10 pulgadas de nuestra línea Cooke Solution, este cuchillo que está aquí, la espátula flexible, también tenemos aquí esta bonita batidora manual 4 en 1. Entonces, esto es lo que tiene todo tu kit, además de la maleta, 10 catálogos y la revista lograr del mes. Entonces, una vez que tú estás inscrito, ya sea que des los $75 de depósito o pagues totalmente tu kit, ahora tienes la oportunidad de hacer tu primera venta. Ya sea que la quieras hacer tú mismo o que la hagas entre 2 o 3 personas, bueno, ahí tú decides cómo quieres hacer esa venta, pero la puedes hacer por supuesto de ahorita de nuestro catálogo que tenemos, es especial para clientes. Compra un artículo de nuestro catálogo y llévate el segundo a mitad de precio. De ahí tú puedes acompletar a hacer tu venta de $750 y también puedes mezclar, ¿verdad? Aquí con la hojita de las especiales, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí puedes escoger ya sea la batidora, la cafetera, las ollas. De aquí puedes tú acompletar tu venta de $750. Puedes ofrecerle a tus familiares, ¿verdad? Para que tú puedas hacer esa compra de $750. Una vez que tú haces esa compra de $750, la compañía te va a dar de regalo por esa venta cualquiera de estas dos opciones. El molde cuadrado de nuestra línea Marbella para poder ordear este práctico rayador giratorio tres en uno que es muy práctico para rayar el queso, vegetales, papas. Y mira, trae aquí este recipiente para poder aquí sostener lo que tú estés acá rebanando, ¿verdad? Entonces aquí está cualquiera de los dos. Tú puedes escoger el que te guste cualquiera de estos dos. Ahora, ya hiciste tu venta de $750, ya sabes, ahí escoge lo que te va a gustar que te va a mandar la compañía totalmente gratis. Además de que la compañía te va a dar por la venta de $750, te va a retornar el cheque el 25% de descuento. Ahora, ojo aquí, si no paraste completamente tu kit, es decir, si solo viste los $75 de depósito, se quedó la deuda. Como se quedó la deuda, ahora la compañía con esa venta de $750, pues te va a dar aproximadamente $185. De esos $185 se va a cobrar el resto que debes. Es un aproximado $140 que te quitaría, ¿verdad? Y te mandaría el resto de tu cheque. Así que con esa primera venta de $750 tú pagas, se puede decir que tu kit, y te llevas tu regalo. Pero aquí viene lo interesante. Si antes del 25 de febrero tú haces la segunda compra de $750, la compañía... Ay, prepara tus oídos, porque de verdad que apenas nos enteramos. Yo les había hecho un video diciéndoles que se iban a llevar por esa segunda venta de $750. Yo les había dicho que ustedes se iban a llevar estas dos ollitas que están aquí, ¿verdad? Con valor de $309. Estas eran las que seguro estaban, pero que nos dieron una gran sorpresa que ahora las cambiaron. El valor de estas dos ollitas es de $309. Pero ¿qué creen? Ahora pusieron nuestra preciosa licuadora. En vez de esas dos ollitas pusieron nuestra preciosa licuadora cuando tú haces una venta de $1,500. O bueno, dos ventas de $750. Aquí la tenemos. Díganme que si esto no está fabuloso. Ahora nuestra licuadora, el valor de esas dos ollitas era de $309. El valor de nuestra licuadora es de $639.95. Entonces chequen, está dando a la compañía más para atrás cuando tú haces esas dos ventas de $750. No desaproveches, inscríbete a la compañía para que tú haga los productos para ti. Si lo quieres iniciar como un negocio, mira las fabulosas recompensas que tiene a ti por ser nuevo, por inscribirte por primera vez en Princess House. Esto es solo para los nuevos y yo estoy aquí para poder ayudarte, para llenar tu aplicación, para explicarte y para poder ayudarte también de todo lo que tiene que ver con el negocio. Entonces, vamos a ver aquí. Yo ayer les, bueno, ayer, el otro día, ¿verdad?, que les hice el video, les hice aquí la cuenta de lo que teníamos. Teníamos que ya se llevaban aquí $139, supongamos que escogieran este rayador 3 en 1, les hice su suma aquí del cheque que sería $450, ¿verdad? Porque si hacen su de $1,500, son $375 de los, de aquí de los $750, pero la compañía les dé el 5% más, así que les da $75 dólares más, de manera que se hacen $450. Entonces ya tenemos lo que se llevan totalmente gratis, $139.95 del rayador giratorio y también se llevan $450 en cheque y ahora las ollitas eran $309. Entonces era un aproximado que ustedes se llevaban entre cheque y producto $900 dólares, pero miren ahora, la licuadora tiene más, más valor. Ahora la licuadora en lo que ustedes se estarían llevando es $639.95, de manera que ahora ahí están haciendo una, una, se están llevando ustedes $1229.95, ahí está $1200, vamos a ponerle $1230, vamos a redondearlo, que ustedes ya se están llevando entre producto y cheque, ¿verdad? Por solo inscribirse y hacer sus dos primeras ventas de $750 antes del 25 de febrero. Entonces esta, esta especial está fabulosa para todos aquellos que quieran ingresar en la compañía. Ya les expliqué, es muy sencillo, los requisitos. Este es el kit de inicio que ustedes tendrían para poder, pues, ofrecerlo a sus amistades para que conozcan el producto. Y por supuesto, aquí contarán con la ayuda de una servidora que los va a atender por medio de llamada, mensaje de texto y les puede explicar todo lo del negocio. De igual manera, una vez que ustedes se inscriben en la compañía, la compañía les da lo que es su página de negocio y también su tienda en línea, ¿verdad? Son cosas que si usted va por allá por otro negocio, usted tiene que pagar o hacer su propia tienda en línea. Sin embargo, Princess House ya la tiene por ustedes. No, de verdad que no hay otra compañía que les dé tantos regalos, tantas recompensas. Yo personalmente se los puedo decir, estoy encantada con Princess House. Me encanta su forma de trabajo. Es muy flexible. No nos exige, en el caso, ¿verdad? Si hay alguna circunstancia por la que no pueden hacer pedido, órdenes, no nos está presionando, no nos dice, no, pues te vamos a quitar el porcentaje. Cositas así por el estilo, no. Es muy flexible. Tú eres un consultor independiente. Puedes llevar tu negocio como tú lo desees. Si tú quieres, a lo mejor, este, trabajar en ventas, ¿verdad? Este, pues con tus vecinos, con tus familiares, lo quieres hacer para consumo tuyo. Bueno, esto tú lo decides como tu negocio. Y si no, pues como para que tú lo puedas consumir para tu casa también y para darle aditos. ¿Por qué no? Entonces, no se quede sin esta fabulosa oportunidad. Llévense su licuadora ahorita en este periodo. Número 2, antes del 25 de febrero, totalmente gratis por sus dos ventas de 750. Inscríbete en la compañía. Llámame al 901-281-899-98 y estaré encantada de poder ayudarte a que tú también seas parte de Princess House. Entonces, espero sus llamadas. No se queden sin esta fabulosa oportunidad. Y nos vemos en los siguientes videos.